No saben que juegos jugar para navidad, año nuevo, aquí les traigo 9 juegos fácil y divertidos de risa para estos días. Este juego está interesante porque tenemos que inflar el globo y poner el vaso, desinflar y luego volver a inflar y así se va poniendo más interesante porque los vasos se van poniendo pesados. El que termine primero es el ganador, por aquí les voy a mostrar este otro que también me encanta, aquí vamos a poner de las chucherías, guzgueras, candies, dulces, de lo que les guste, sabritas, algunas cosas que estén un poquito más pesaditas como granos de maíz, chocolates. Este juego, como les digo, está súper interesante y de risa la verdad, es uno de, voy a decir que uno de los más divertidos yo creo. Y pues ahora sí, aquí vamos a revolver todo esto y por aquí ya está mi hijo, pues hay que darle unas vueltecitas, emborracharlo un poco y aquí lo interesante es que podemos poner de dos jugadores y vamos a poner el plato un poquito retirado para que ellos tengan que moverse y pues así, este, como puede hacer que le atinen, como puede hacer que no, porque miren aquí mi hijo él bien seguro con los chips y todo los está aventando para afuera. También pueden poner nada más de un jugador, pero allí ya va a ser ocional, o sea, como ustedes quieran jugarlo. Y por aquí sí pasa esto, que tumban el plato, miren por aquí le pasó a mi hijo, el juego no se termina. Él puede levantar el plato, pero sin destaparse los ojos, allí tiene que andar buscando dónde está el plato, porque pues no lo encontraba y allí todos le gritaban dónde estaba el plato. Este juego, como les digo, es súper interesante. Y estos mismos dulces que sobran los vamos a utilizar para jugar más juegos. Yo aquí lo que hago en casa, que pues los invitados a veces que me dicen, no, que te llevo Olivia, y pues ya les digo yo, no, pues tráiganme así como que unos 30 dólares o 20 dólares de dulces sabritas o así, les doy más o menos una idea. En este otro lo que estamos poniendo son algodones y con unas cosas de estas que se soplan, no sé cómo se llaman la verdad. Pero este, miren, este juego también es bien interesante y podemos poner papá contra hijo o esposa contra esposo y es bien divertido. Este otro también es con algodones y la verdad estos juegos me encantan porque si pueden mirar con los algodones podemos hacer varios juegos y así no tenemos que comprar tanta cosa. Aquí gana el que junte más algodón y siempre es interesante poner los platos lejecitos para que pues allí le atinen menos. Gana el que tenga más algodones y al ganador se le da un regalito o muchas de las veces las personas dicen, no, pues yo les doy dinero, un dólar por cada algodón o 25 centavos y así. Aquí les va otro con los algodones bien divertido que es este ponernos vasos en las manos y gana el que logre tener más algodón y el que cuide su plato porque ya al final se pueden quitar el plato. Y por aquí a mí me lo querían quitar y yo dije, nada, que me dejo. Este está bien, bien interesante este juego mis amigos. Y vámonos con el que sigue. Aquí vamos a volver a utilizar los, estos vasos. Como les digo, con lo mismo vamos a hacer varios juegos. Vamos a tumbar los algodones con popotes y tiene que ser con nigre. No podemos tocar los algodones con el popote porque si no perdemos y el que termine primero es el ganador. O volvemos a utilizar los algodones y los popotes y vamos a poner los platos lejos. Y si pueden ver es un poquito complicado porque se nos alcanzan acá los algodones y pues es un batalladero ahí pero está bien interesante también este juego. Se les da 20 segundos a los jugadores a ver cuántos algodones este junta y el que junte más ese es el ganador. La verdad está muy divertido también vámonos con otro juego por aquí. Voy a poner dinero, aquí va a ser pues ya allí a su gusto. Pueden ponerle dólar, de 3 dólares, 20 dólares, lo que ustedes quieran y dulces. Y vamos a taparlos con vasos. Aquí lo interesante es que vamos a poner 7 vasos que van a tener regalo y vamos a poner 7 vasos que no van a tener nada. Los vamos a revolver y le vamos a dar al jugador 5 segundos. En 5 segundos vamos a ver cuántos vasos destapa y por allí pues lo que le salga pues ya se quedó con él. Y por aquí este salió afortunado porque si le salieron 20 dólares. Les digo que está bien divertido este a juego. Y pues volvemos a acomodar otra vez los vasos con lo que quedó. Los revolvemos y pasa otro jugador pero ya va a tener menos posibilidades porque pues ya pasó uno. Se tienen que echar un volado entre 2 o 3 jugadores a ver quién va primero. El segundo jugador pues ya tiene menos posibilidades de encontrar dinero. Pero pues miren si le tocó porque fue demasiado rápido. Casi casi que abrió todos los vasos. Ahí va a depender qué tan rápido sea. Si ustedes gustan pueden hacer que el jugador solamente abra los vasos con una mano. Que no use las dos manos para que abra menos vasos. Y vámonos con el siguiente juego. Por aquí tengo un molde para hacer pastelitos de 6. Solamente puse 3 números del 1 al 3. El jugador tiene 3 oportunidades de aventar la pelota. Si cae en un lugar donde no tenga número pues ese ya no ganó. Y sigue el siguiente jugador. Y ya pues si le toca el número 2 o el número 3 agarra dulce. Si le toca el número 1 solamente un dulce. Si le toca el número 2, 2 y así. La verdad está súper divertido también este a juego para los niños. Miren lo feliz que se ponen. Díganme qué juego les gustó más de los 9. Qué les mostré. Si les gustó esta idea. Y pues ahora sí. A mí también me tocó ganar. Así es que.